...compañía, este día, este día, bienvenidos a este día. Y nos vamos a pasar un tema que a mí me encanta para toda la gente que ama, adora a sus perrijos y que tienen mascotas y quieren salir a caminar con ellos. Pues viene una caminata que no se pueden perder. Justamente no es caminata, es caninata. Y nos viene a platicar de eso. Bueno, Caninos 911, y de este lado tenemos a la licenciada Pilar Calderón y a la licenciada Ruth Mijangos. Licenciada Pilar, platíquenos acerca de esta dinámica. Bueno, pues venimos a invitarlos a todos ustedes con mucho gusto a la caminata que vamos a llevar a cabo el día 29 de septiembre a partir de las 7 de la mañana en el Parque de La Choca, saliendo de allí hacia Musevi y regresando. Este evento va a durar de las 7 a las 11 de la mañana, pero les pedimos que lleguen más temprano para que puedan estacionarse con confianza. Ahora bien, para que puedan asistir al evento, es necesario, se inscriban. Vamos a estar en el Parque de La Choca de 5 a 8 de la noche, todos los días, y vamos a estar en una agencia de automóviles que está cercana a la ganadera. También ahí de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y bueno, Caninos 911 siempre nos trae increíbles dinámicas para promover la parte de la adopción, el maltrato a los animales, obviamente que no haya maltrato. Licenciada Ruth, esta es la segunda vez que realizan esta caminata para toda la familia. Esta es la segunda vez que tenemos este gran evento, que los esperamos ese domingo 29 de septiembre, 7 de la mañana. Es una convivencia familiar, papá, mamá, sus niños, sus perritos de compañía, y van a disfrutar del momento. Ahora sí van a caminar tranquilamente, disfrutar de este recorrido de La Choca al Museo, y de regreso al llegar a la meta se les entrega una medalla conmemorativa del evento. Y me encanta porque ya me imagino toda la calle llena de familias, de gente con sus mascotas, ha de ser como todo un carnaval en pro de los animales. Sí, es muy hermoso. El año pasado tuvimos la participación de más de 450 personas, casi 500, pero que van con sus familias. Y nosotros, a la hora que las personas se inscriben, se les da su playera, se les da una pañoleta para su perrito, una bolsa ecológica, alimento. O sea, van a tener ustedes, van a recibir un donativo para que lo disfruten en la caninata. Y bueno, licenciada Ruth, algo igual que se me hace muy interesante, que no solamente es la parte de caminar con los animales, sino también van a tener un espacio de venta para cualquier persona que desee dar a mostrar sus productos. Así es, invitamos a todos los productores microempresarios tabasqueños que pueden rentar un espacio para llevar sus productos. Nosotros le estamos llamando Mercaninos y va a estar desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Pueden asistir cualquier tipo de producto. Cualquier tipo de producto que quieran vender ahí en el Mercaninos, nos pueden, podemos dar el número de teléfono. Se pueden comunicar al 99-3232-0237 y les damos la información sobre los precios del costo del espacio. Me encanta por esa parte de apoyar a los microempresarios, aparte de sumarse por una noble causa que son las mascotas. Y bueno, también si no tienen mascotas, también pueden acompañar en la caminata. Claro, porque de alguna manera es apoyar a la Asociación de Caninos 911. A lo mejor no tengo un perro, pero soy una gente que soy amante de los animales. Y bueno, compro el boleto porque saben que con ese boleto nosotros vamos a ayudar al refugio, a mantenerlo. Tenemos 150 animalitos que requieren de apoyo de veterinario, de comida, de atenciones. Para nosotros es muy importante que la gente participe. También yo les quería repetir el nombre del teléfono para del Mercaninos. Es el 99, para que apunten, porque después lo decimos muy rápido y ya, ¿no? 99-3232-0237. También seguirnos en las páginas de Caninos de Facebook, Caninos 911. Y vamos a estar dando información de cómo y dónde pueden ir a inscribirse y a recoger los que ya se inscribieron, su equipo. Bueno, y ya para concluir, licenciada Ruth Mijangos, me encantaría nos haga la invitación a todas las personas, tanto que quieran ir a caminar con los perritos, ir a hacer ejercicio, que mucha falta nos hace, salir con los niños, ir en bicicleta, o si no tenemos mascotas, pasar una mañana increíble. La invitación, recuérdenos, fecha, día, hora y también quien quiera exponer sus productos. Este domingo, 29 de septiembre, los esperamos a partir de las 7 de la mañana. El evento termina a las 11. Vamos a tener un área de inscripción y entrega de kits desde las 6 y media de la mañana. No falten, disfruten de verdad este evento, papá, mamá, amigos. Si no tienen un perrito de compañía, pues asistan. La verdad que están apoyando a una grande causa. ¿Y van a dar en adopción ese día? Vamos a llevar nuestros perritos del refugio. Es más, si no tienen algún perrito, nosotros vamos a llevar perritos para que hagan el paseo con ellos. Y a lo mejor de ahí ya se lo llevan a su hogar. Qué lindo. Pues muchísimas gracias a Caneos 900. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, pues muchas gracias. De verdad que yo sé que va a ser un éxito. Porque aquí en Tabasco vemos muchas personas de gran corazón que queremos a estos animalitos de cuatro patas. Ya son parte de la familia. Pero nosotros nos vamos a ir porque mi querida amiga Natsira anda muy movida. Natsira, ¿a dónde te mandaron hoy? Buenos días. Este día, este día, bienvenidos a este día.